¡Y ahora somos aquí Peña! ¡Que nos vamos! ¡Y empezamos suave! ¡Suave, suave! ¡Y vamos a dar una vueltecita! ¡Y ahora sí que sí que comienza la masa! ¡La masa y el cachoteo! ¡Arriba! ¡Y ahora sí que sí! ¡Que nos da la vueltecita! ¡Y la vueltecita! ¡La vueltecita! ¡Para estas barriguitas! ¡Ven a Peña! ¡ Vladimir! ¡Es wrera! ¡Ven a Peña! ¡Necesida! ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me vamos a dar una vueltestita! ¡Una vueltestita de regalitos! ¡A ver que quiero ver estas manos arriba! ¡No será! ¡Nombré! Bueno beans y color y colorado! ¡Esto ya está acabado! La entrada por la izquierda y la salida por la derecha Y que quiera más Que pase por taquilla y que suelte la calderilla Y ya sabes, peña Quien que prueba repite Que culito que no se lo permite Que culito que no se lo permite